Ha terminado la sangría de Bitcoin, ha terminado la sangría en los mercados, día de sufrimiento, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, dónde hemos llegado, por qué hemos llegado, qué consecuencias tiene, todo, 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 todo. Vamos a verlo de una forma bastante rápida, porque más tengo cosas que hacer. Pero, oye, yo digo, ¿vale? Y os digo, esto era una caída esperada. Más o menos sabíamos dónde podía caer. ¿Por qué tanto sufrimiento? A mí personalmente me han fundido operaciones, claro que sí, me han saltado stops, otras, va, de todo. Pero, si tú has equilibrado correctamente tu cartera, esto no debería de dolerte. ¿Sí? Claro, esto lo trataremos de otra forma esta tarde, creo que es mejor relajarse, mirar, y vamos a ver qué pasa por el mundo, porque claro, hay algunas cosas que, bueno, tienen lo suyo. En principio, agosto será otra vez un lastre para Bitcoin, los datos históricos, ¿qué nos dicen? Bueno, pues que normalmente tenemos caídas interesantes en el mes de agosto. Como podéis ver en lo que es el calendario desde el año 2013, pues bueno, ha habido los meses de agosto que han sido muy buenos, pues mirad, un 30% en el 13, un 65% en el 17, en pleno Bullrun, también tenemos en el 21 un 13% en pleno Bullrun, y ahora estamos en ese pleno, pero que no acabamos de hacer pleno, ¿vale? Entonces, bueno, tampoco es decir apostar, porque es que aquí en el Bullrun, luego dos años rojo, luego dos años verde, luego dos años, no tiene por qué. Vale, vamos a ver cómo termina agosto, esto no es cómo empieza, es cómo acaba, tener en cuenta que son datos mensuales y que a lo largo de un mes puede pasar de todo. Teniendo en cuenta que estamos a día 5, pues oye, ¿para qué nos vamos a andar comiendo el coco con eso? No creo que tenga mucho sentido. Nos dice que las criptos sufren el mayor desplome en un año. Yo creo que esta gente ve otras gráficas completamente distintas. Es el mayor desplome en dos años, desde el cripto invierno. Bueno, no hemos tenido una caída del 30% desde el cripto invierno. O sea, pero bueno, imagino que ya si lo hubieran visto bien, hubieran dicho algo un poquito mejor. Además, más vendible, ¿no? Y bueno, pero sí, sí, hemos estado en una caída muy, muy importante. Y claro, después de una caída muy importante, ¿qué viene? Justo, eso, más caída. No, hombre, una recuperación importante. Bueno, el USDT, fijaros cómo está, dónde está. Decían las voces expertas que si llegaba a la parte superior del canal, estaríamos en torno a 38.000, 36.000. Ya sabíamos que esto no era verdad. Fijaros dónde hemos tocado y dónde ha estado tocando en un 6.77. Fijaros que si ponemos la línea de tendencia, si lo dibujásemos bien, en vez de, bueno, pues esta zona de cuerpos, un poquito más acorde a lo que había, a un canal paralelo. Si yo me voy y digo desde esta zona hasta esta zona, yo tiro a la línea, pum, toque, toque, toque. Increíble, ¿no? Pues eso es. Entonces, muchas veces lo que dibujamos va con nosotros, pero bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está? Esto es importante, ¿no? Porque mucha gente dirá, hostia, vaya, aquí ya nos hemos pegado un tortazo, ha ido a máximos, ¿realmente aquí puede bajar? Pues yo creo que sí. ¿Por qué? Mirad, tenemos que ver estas zonas de resistencia y soporte antiguas, ¿vale? Vamos a tirar previas al quinto invierno, ¿vale? Y si lo alargamos, pues vemos que fue una resistencia, que fue un soporte, que fue soporte, 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 soresistencia, resistencia, y ahora está siendo una resistencia súper importante. Cuando esto fue una pérdida, retesteo, pullback, ¿vale? Y vamos abajo. Ahora volvemos a atacar. La primera vez que intentamos atacar cualquier zona, no la pasamos. Entonces, bueno, a partir de aquí yo creo que puede tener un retroceso importante, con lo cual muy atentos a lo que refleja todo esto en Bitcoin. ¿Dónde tenemos una zona importante para ese retroceso? Pues yo creo que está claro, ¿vale? Tenemos esta zona de soporte con esta zona de resistencia. Pues en principio, en principio, y sin irnos más allá, ¿vale? Esta zonita del 5.50, más o menos, debería de ser la zona de soporte para este movimiento al alza que ha metido un buen opinazo. Eso, si hacemos una medición de FIBO, por cierto, vamos a ver de máximo a mínimo de este arranque, nos daría, pues, más o menos, la zona del 50%, golden pocket, está ahí, ahí, entre medias. Más o menos lo hemos dibujado, yo creo que acordado con lo que tiene, con lo que tiene, ¿no? Tenemos que encontrar que no solamente está en una zona de resistencia, de, bueno, de precio de dominancia, sino que además está en una zona RSI tremenda. Fijaros que la última vez que llegó un poquito más abajo, la caída que tuvo, se nos vino desde los máximos del 5.88, se cayó hasta el 4.70, ¿vale? Con esta última subida que tuvimos en Bitcoin. Esto para que veáis cómo funciona un contraindicador. Bien, en cuanto a los futuros del CME en Bitcoin, bueno, ahora del gap tenemos otro gap, ¿vale? Señores, entonces tenemos un gap, pero ahora está, ahora está en la parte de arriba, ahora no está en la parte de abajo, parece el de la parte de abajo. Lo hemos, lo hemos cerrado y nos hemos pasado de frenada y ahora vamos a ver qué es lo que hemos hecho. Vamos a poner el gap que viene desde ahí hasta ahí, ahora es un gap más pequeñito, está en la parte superior. Vamos, bueno, vamos a quitar esta, porque será el gap grande que decía ayer y este vamos a trasladarlo. A ver si soy capaz, sin tocar las otras líneas, ahí, vale, mira, justo, el tamaño es igual, pero ahora está en otra zona. Vamos a estrecharlo, ¿vale? Y ahora este gap está cerrado, ahora lo que necesitamos es ir arriba y cerrar este otro gap que tiene la parte superior en 62.550, ¿vale? Entonces ahora cada uno debe de medir dónde estamos y su cartera a 62.550 aproximadamente, cómo sería. Bueno, vemos que el RSI evidentemente está totalmente desgastado, estos cuatro horas, vemos en una hora la cantidad de dientes de sierra que estuvo haciendo y cómo ha profundizado y se nos ha ido a la zona de 15, zonas que históricamente ha pasado muy, muy poquitas veces. En 4 horas 22 también muy poquitas veces, o sea, y esto sin contar las mechas, ¿vale? Tened en cuenta que esto no mide las mechas. Y en diario ya estamos en la parte inferior, si me lo quiere cargar, ¿vale? Hay veces que está lentito, ¿vale? Ya empezamos a estar en una zona de descuento, de descuento, al menos en el spot ahora lo vamos a ver. De todas formas, como se ha recuperado bastante, pues claro, también el RSI se ha recuperado bastante. Dicho esto, ¿dónde estamos? Vamos a verlo en 4 horas porque lo vemos bastante bien. De momento, esta zona de mínimos es la que estamos empezando a retestear. La línea de tendencia descendente ha funcionado a la perfección y nuestro TP1, que luego se nos olvida, porque cuando hacemos los análisis, pues luego se nos olvidan las cosas. Nuestro TP1 ha funcionado a la perfección. Estaba entre los 50, 520 y los 47, 420. ¿Vale? ¿Y de dónde salía esto? Pues vuelvo a insistir. Otra vez, venga, de máximos a mínimos. No, no era este, era este. Perdón, sorry, que se me va la pinza. ¿Vale? El más, el inmediato anterior lo habíamos medido. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Vamos, este mínimo, este máximo, este ascenso. ¿Qué retroceso tendría? Pues si no llego al máximo anterior, porque no he llegado, no pude aquí, no pude. Cuando me vengo abajo, voy ahí. ¿Vale? El siguiente, es decir, si yo vuelvo a ir a la alza dentro de un canal y no puedo con este máximo anterior, si yo vuelvo a hacer, vamos a dibujarlo bien para que se entienda. Vamos a quitarlo. Esto. Ahora yo mismo. Aquí. Ahora yo empiezo a tirar arriba. Pam, 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 pam. Llego hasta aquí, por ejemplo, y no puedo con el máximo anterior. ¿Dónde caería? ¿Vale? Pues para eso me voy al último impulso. Me cojo mi FIBO. Vamos a quitar eso. Y mido de arriba a abajo. Aquí está. Y me dice, y me dice que me iría a la zona comprendida entre los 46,400 y los 43. ¿Vale? Ese sería el TP1 de este otro impulso en caso de que no podamos con el máximo anterior. ¿Sí? ¿De momento esto ha terminado? No. No. ¿Todavía no tenemos ni un dibujo de suelo? ¿Tenemos una vela de cuatro horas que está dentro de nuestro canal de escenamiento, de nuestra línea de mínimos? Sí. ¿Tenemos un... ¿Ha tocado nuestro objetivo? Sí. Ahora vamos a verlo en el mercado de spot. ¿Vale? Tener en cuenta el gap, que tenemos un gap positivo. Desde donde estamos, la parte inferior del gap sería un 11% y cerrarlo sería un 17. ¿Vale? La caída desde este máximo que hemos hecho ha sido de un 30... Algo más de un 30%. Vamos, un 30% redondeando. ¿Vale? Caída que no veíamos desde el cripto invierno y caída que todavía en este ciclo alcista no habíamos visto, pero es una caída muy típica de Bitcoin. ¿Vale? Bien. Dicho esto, vamos al mercado de spot. Ah, por cierto, con la dominancia de USDT tan alta, habrá caído, se habrá desplomado la de Bitcoin. Bueno, pues no. La de Bitcoin está subiendo y subirá más a lo largo del día. El momento que Bitcoin se empiece a establecer un suelo, su dominancia empezará a subir más. ¿Vale? Por otra parte, vamos al mercado de spot. Bueno, pues marcábamos claramente ayer, precisamente, cuando hablábamos de si perdemos el gap y perdemos esta zona de mínimos, que teníamos el gap, se cerraba aquí, este ya lo podemos cerrar, bueno, este lo tenemos que poner ahora en su sitio, ¿vale? Que está un poquito más arriba, ahora lo colocamos correctamente. Hablábamos de que el gap terminaba aquí, el gap de los futuros, y que si perdíamos esa zona, ¿vale? Esta era la zona de parada. También teníamos, ahora veremos el canal dibujado en el otro lado, ¿vale? También teníamos una zona horizontal. Y de momento, y de momento, ¿vale? Entonces, como siempre, las mechas no sabemos, pero fijaros los cuerpos, curiosamente, donde están parando, donde están de momento, ¿eh? Pues cuidado, porque vuelvo a repetir, esto todavía no termina, hasta que no veamos un dibujo de suelo un poquito más claro, no ha terminado de esta sangría, ¿sí? Pero de momento estamos parando ahí. ¡Oh! Por favor. ¿Vale? Insisto, a mí también me han fundido operaciones, ¿eh? No los pensé que quiero. Esto es así. ¿Cómo tenemos el RSI? Fijaros. ¡Wow! 20 puntos. ¿Cómo estamos en diario? A ver si nos lo dibuja, ¿vale? Prácticamente abajo del todo. Hemos estado pasando, ¿vale? Los mínimos de RSI. Entonces, bueno, estamos en el buen camino. Y iba a decir, bueno, sí, el buen camino. Es que en realidad es el buen camino. A partir de aquí. Bueno, pues vamos a ver qué decide realizar. Fijaros cómo en diario, el cierre de diesta justo en línea con la zona que teníamos marcada. Teníamos estas dos líneas de tendencia de mínimos, que hemos estado trabajando a lo largo del canal, como iban descendiendo, y de momento el cuerpo parece, parece que en diario no va a querer cerrar por debajo de esa zona. También era por debajo de la zona de estos 52, que teníamos más que marcada hace mogollón de tiempo. Entonces, bueno, a partir de ahí, tenemos una zona importantísima, que es justo la que prácticamente hemos ido a tocar, que era reflejo del TP1 que hemos visto en futuros, que es la zona comprendida entre los 48,548 y 46,779. Ha habido algunos exchanges que han llegado a esos números, depende sobre todo en futuros, pero mirad cómo era una resistencia súper importante. Resistencia, la paso y ahora la estoy retesteando, porque no se había retesteado. ¿Sí? Entonces, vamos a marcarlo como una línea de soporte. Vamos a poner aquí, vamos a decir que es una zona de soporte. Ahora bien, esta zona de soporte tiene una confluencia importante, como podéis estar viendo, con esta línea de tendencia de todo el ciclo. ¿Sí? Vale. ¿Dónde está esa confluencia puesta? Vamos a marcarla. Aquí es una zona amplia, ¿vale? No podemos decir que es una zona estrecha, porque estamos en precios por encima de 50.000. Y justo aquí, en la zona de 47, 48, vamos a dejarlo de hacer, 47,750, más o menos es el centro, ¿vale? Lo que sería este piquito que tenemos aquí. ¡Tachán! Tenemos ahí una zona importantísima, que sería un toque, dos toques y otro toque. Esta tarde veremos qué nos dice la gráfica Uncheng, ¿vale? Que creo que es muy importante repasarla y nos puede decir cositas. Porque se han relajado, pero completamente, aparte de los esfínteres, también muchos de los indicadores. Vamos a ver las medias móviles. Vemos como la media móvil de 50 en semanal, de momento, es la que hemos venido a testear junto con esta línea que hay aquí. Esta línea que he inventado. Ah, no, perdón, es que no me la he inventado. Lleva un montón de tiempo dibujada, ¿vale? Porque era este canal que empezamos a hacer cuando comenzó el ciclo. Pues esta línea de tendencia de este máximo, con este máximo, cuando se sobrepasó, se retesteó. Y ahora se ha venido a retestear otra vez esa misma línea de tendencia. Si es válida, para arriba. Si no es válida, lo que hemos dicho, la confluencia que tenemos con esta zona de soporte, en la zona de 47, 48, y la línea de tendencia ascendente del ciclo. Luego hay gente que está con la teoría de la línea naranja. ¿Esta línea naranja cuál es? Y es muy importante, pues es una línea muy, muy importante. Aunque tenemos las medias por encima, la media de 100 va a cruzar en breve la de 200, que es la que nos falta por tener en orden dentro de lo que es el ciclo ascendente. Esta línea naranja es la línea de mínimos de todos los tiempos. ¿Me explico? Es la línea de mínimos de quipto invierno, bicho, quipto invierno. Y va, y un quipto invierno y esas cosas. Entonces, es la línea de mínimos. Bien, ¿tenemos que bajar aquí? No. ¿Por qué? Si no estamos en un quipto invierno. Si todavía queda un año y algo para un quipto invierno. Por temporalidad, el ciclo de Bitcoin, ¿eh? Cuidado. Es decir, yo no me puedo basar en aire. Tengo que basar en histórico. Me tengo que basar en qué está pasando en los mercados. Bueno, basándome en lo que pasa en los mercados, evidentemente, todavía podemos hacer este movimiento, ¿vale? Que sería, fijaros, esta línea de tendencia descendente recorrer un poquito y volver a caer a otro mínimo, un poquito inferior, para luego ya rebotar. Es lo que yo creo, ¿vale? Bien, más hacia arriba, más hacia abajo. Una recuperación en V podría ser, pero bueno, de momento aquí hemos recuperado, aquí recuperamos con un hombro cabeza, hombro invertido. Aquí recuperamos en V. Aquí no lo sé. Ya veremos a ver. Tener en cuenta que todo esto van a ser unos precios de superoferta, de superoferta para los ETF, ¿vale? Y eso lo vamos a ver hoy. Fijaros dónde está. Mirad dónde está la preapertura. En 471 puntos. Aquí abajo, ¿vale? En este mínimo que marcábamos dentro de todo este canal que teníamos dibujado, justo a la parte de abajo. Va a ser un precio de oferta con un pedazo de gap que flipas. Entonces, la zona de soporte, que está un pelín más abajo, que es toda esta, que es la que corresponde a Bitcoin. A esta zona de 48, 52, ¿vale? Bueno, pues puede ser súper interesante para hacer compras en ETF. Cuidado con esto, ¿eh? Porque es muy potente. Eso es muy potente. Ahora vamos a ver cómo se lo toman y cómo va el resto de mercados, ya que, por ejemplo, el DAX y el IBEX se han abierto en rojo en Europa. Evidentemente, Asia también ha cerrado en rojo. Bueno, pues ahí ha estado la cosa un poquito loca, ¿sí? Bien, el total market, evidentemente, se ha metido el castañazo importante, ha venido a marcar un nuevo mínimo. Se nos ha venido a la zona de unos 73, ha salido un mollón de dinero del mercado. Porque muchas veces decimos, bueno, la dominancia del USDT, que ha subido un 11%, ¿vale? Está en un 1037 ahora, ha estado incluso más. Está el dinero entrando en USDT. Si Bitcoin, su dominancia, ¿dónde está? Aquí. Está subiendo, pues también ha entrado dinero en Bitcoin, ha pasado dinero de altcoins a Bitcoin. Las altcoins, evidentemente, están en precio de oferta. Y, ostras, entonces, ¿cómo sabemos que ha salido tanto dinero del mercado? Pues porque si no, el CoinMarketCap no estaría cayendo como está cayendo. Las caídas serían más suavecitas y no tan profundas. Ha habido dinero que ha salido del mercado, hay gente que está cogiendo liquidez. Y ya está. Y luego volverá. Fijaros cómo estamos. Mínimos de RSI también. Ojo. Y cada vez que llegamos a esos mínimos de RSI, o nos hace una jugada de estas, con un mínimo inferior, con luego un poquito de tontería, y volvemos arriba. O, boom. Boom, boom. Claro, esto es la diferencia entre mercado alcista y mercado bajista. Aquí estamos generando un suelo. ¿Vale? Final del quinto invierno. Y aquí comienza un mercado alcista. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos comportamos. Que la cosa está súper, súper interesante. Bueno, la dominancia de Bitcoin ya la hemos visto. Claramente ya está en la zona que nosotros queríamos que tuviese. Bueno, la queremos en la línea de tendencia, realmente. Es donde buscamos una confluencia en esa zona. Y, tachán, el índice del dólar de Estados Unidos, que a pesar de todo esto, se está hundiendo. Se va al carajo. ¿Por qué? Hijo de ahí, ¿por qué se está yendo al carajo? A pesar de que, bueno, se van a bajar los tipos de interés. Eso se está descontando. ¿Pero qué más se está descontando? Pues se está descontando un gasto público brutal por un conflicto bélico. Ya está. Ni más ni menos. Entonces, ¿ahora qué tenemos que ver? Pues mira, ya que tenemos esta línea de tendencia aquí y hay que aprovechar las cosas, ¿vale? Ya queda poco. De momento, para una parada, ¿vale? Todas estas mediciones, ya queda poco, ya queda poco para una parada. Porque a partir de aquí no sabemos qué va a hacer. Si va a rebotar, que sería lo ideal, sería lo suyo. Además, tened en cuenta que estamos entrando en una zona que puede ser un soporte. O si la pierde, ya sería, pues eso. Pero vamos, que yo creo que va a coincidir bastante bien esa línea de tendencia con un RSI en la parte inferior. Bien. Respecto a las altcoins, poco hay que decir. Fijaros Solana, ¿eh? Ya ayer decían, no me he entrado la compra en 125. Pues ya me ha entrado. Ya me ha entrado, ¿vale? En esa zona de soporte que tengo entre las dos líneas verdes. Entre 124 y 116, pues bueno, hasta atravesó nuevamente hasta 110. Igual que hizo aquí, en el mes de marzo. Así que bueno, en principio, bien. Buenas. Creo que son muy buenas compras, sinceramente. Ya veremos luego cómo evoluciona el enfermo. Y muy importante estar viendo cómo que pasa a lo largo del mercado del día de hoy. En el precio de los ETFs y el precio del propio Bitcoin. Los ETFs no marcan Bitcoin. Bitcoin marca los ETFs. Pero hoy, a día de hoy, va a ser muy interesante esa... Si realmente es un precio que interesa al mercado, empezarán a subir. Y podrá subir con bastante fuerza, ¿eh? Cuidado. Los cortos de Bitcoin, evidentemente, han generado mucha presión. Lo que decíamos ayer, no era una presión importante. Pero ha ido subiendo, ha ido subiendo. Y ya está en la parte superior del canal. 550 puntos. No es una presión bajista de futuros importante. ¿Vale? A partir, lo he dicho, a partir de los 1000 puntos, sí. Pero por aquí no es una presión bajista en ese aspecto. Otra cosa es que se esté vendiendo por pánico. Que lo que está haciendo mucha gente... Ah, yo vengo por pánico y ya lo compraré más abajo. Ay, amigo. Ay, amigo. Bien. 133%, ¿eh? Cuidado. 133%. Entonces, sí que sube. A tope. Y el resto de mercado, pues, si intentas buscar algo más positivo, pues, no... No hay mucha cosa. ORN, DB, POLIS. Fijaros, chicos, ¿eh? POLIS. ¿Quién no lo iba a decir? Pero bien, muy bien. Porque ha entrado la compra que yo he hecho una comprita más en POLIS. BOSON PROTOCOL. Ahí está. 0, 0, 0. Y, bueno, ya poca leche, ¿no? Bit2Me, que está planito. Muy bien en ese aspecto. QV, Hydra, Stork. Y, bueno, los que están ahí. Pero fijaros que enseguida ya estamos en torno al 3%. En cuanto a las pérdidas, son enormes. 20, veintitantos. 21, 21. TRB, LINK, también. Un 18%. PPCOIN, un 18%. ¡Guau! ¡Qué oportunidad! ¿Vale? ¡Qué oportunidad! RIF, ARB, NIAR, MELOS, 17.75. De los que os estáis tradeando. Imagino que habríais vendido ahí. Y nos han indicado un hombro, cabeza a hombro. O sea, que se puede venir otra vez a la parte mínimos. Bell, INTR, COTI, también. Un 16%. Se están vienen todas a zonas de antiguos soportes. ¡Hondo! Cosa buena, hondo. 16%. Fijaros cómo ha atravesado este soporte. Pero yo creo que a lo largo del día lo va a recuperar. ¿Vale? Es importante la visión que haya a lo largo del día. Y lo que pasa a lo largo del día. Porque creo que algunas de ellas van a recuperar parte del camino. Dogecoin también. Igual ha perdido esta zona de soporte súper importante. Bueno, en favor de venirse a un pivote inferior. Y NJ, tres cuartas de lo mismo. Tita. Igual Tita. Vaya castañazo se ha metido Tita. También igual. Pero se vuelve a venir a zona de compras. Y bueno, poco más que está todo el mercado. Igual 15% es 14%. Entonces, tampoco a esta tarea le haremos un repaso. A ver cómo. Pero primero hay que ver cómo se recuperan o no. Cómo va el día. Estas cosas que son importantes para decir. Vaya, pues podemos hacerlo. Es que mientras tanto. Mientras no tengamos unos números claros. Es bastante difícil. El hacer ningún tipo de análisis sería. Es un poco, digamos, atreído. Víganos cómo, por ejemplo, Tita. Está dentro de un mínimo, otro mínimo, otro mínimo. Pues bueno, dentro de la parte inferior de ese canal. Igual todas están en partes inferiores. El propio Bitcoin de un canal. A partir de ahí. Pues lo normal es que haya un rebote. Si estás en parte inferior de un canal. Cerca de un soporte. Y encima del RSI. Está en zona de mínimos. Pues es evidente que es una zona de rebote. ¿Qué puede hacer aquí dientes de sierra? Por supuesto que sí. Y irse más abajo. ¿Vale? Esto, tenerlo claro, siempre. Vamos a terminar con Bitcoin. Nos hemos alargado bastante. Pero creo que el día lo merecía. En diario, bueno, pues vemos que estamos en la zona de los 52, 4 y pico. Pues que es lo que es esta zona que tenemos aquí. De momento está aguantando ahí. Pero, pero no desdeñemos el poder atravesar la zona. Y venirnos físicamente. Físicamente, físicamente me refiero con lo que son los cuerpos. Una zona inferior. De momento parece que la zona la quiere aguantar. Parece. Y bueno, pues a partir de aquí. Paz, relax. Y bueno, pues las, las, los sufrimientos de los días como es, como hoy. Son aprendizajes también para el futuro. Esto es seguro. Esto es seguro. Entonces, bueno. Importante, chicos, chicas. Lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. ¿Vale? Gracias por ver el video.